De verdad que escucharte, yo que te conozco desde niño que ibas a entrenar con Tauro y luego te vi en selección y verte de capitán y todo esto, estoy muy contento de escucharte y quizás por eso todo lo que hemos hablado hasta ahora, verte tu sonrisa, verte también en el Cartagena y viendo todo lo que hay alrededor de esto que va a ser los playoffs, va a ser importante. ¿Cómo recibe la ciudad los playoffs? Porque puertas cerradas, se van a jugar un poquito a Lejo Baja Málaga y vas a jugar un estadio donde una persona que tú conoces muy bien, que es Julio César de Livaldez, pues figura. Creo que eso nos da back, a todos nos pone que una de esas tardes que también sea vibrante para otro panameño en ese estadio. Al técnico Julio César de Livaldez, por ahí a Chen, o sea que dan muy buenas sensaciones porque pensar de que ellos unos años atrás estaban disfrutando de buen fútbol, por decirlo así, en primera división. Bueno, ahí donde uno apunta a llegar algún día, o sea, jugándonos un pase a segunda, que estaríamos a un paso prácticamente. O sea, y ya es una fase diferente que es un playoff que es totalmente distinto en lo que fueron estas fechas atrás. Pero bueno, la ciudad, la verdad, están muy contentas. Yo creo que van a sufrir mucho, van a sufrir mucho porque es una ciudad muy futbolera en esa parte, muy fanática. Y yo creo que ellos van a sufrir, ellos van a sufrir mucho más que nosotros los que vamos a jugar. Y bueno, esperemos que pasemos al primer paso y ascender y lograr ese objetivo para esas fanaticadas que se lo merecen. ¿Conocen algo del rival? ¿Ya les tocaron algo? ¿Ya le dieron algo? Sé que tuvieron un partido amistoso esta semana, pero les han hablado algo y ya enfocarse, porque creo que ese va a ser una... Ese es su final de Champions, digo yo, ese día. No hemos visto nada hasta el momento, pero de seguro esta semana empezaremos a ver poco a poco sobre el rival, trabajar específicamente sobre ello. Pero bueno, sabemos que es un rival muy difícil, de que no va a ser fácil. Pero bueno, esperemos que las cosas se nos den. Independientemente, sabiendo que el rival va a ser difícil, va a ser muy importante el partido que realicemos nosotros, porque yo confío en mi equipo y estoy convencido de que si nosotros estamos bien, no dudo en que pasemos esa tarde. Este momento histórico y para todos los panameños, tú sabes cómo somos los panameños, que cuando uno está allá nos metemos todos y le vamos a dar esta buena vibra. Porque Rommel Fernández lo hizo, y tú sabes lo que es Rommel en Tenerife. Ahora eres tú y también sabemos lo que te quieren allá en Cartagena. ¿Te lo sueñas? ¿Te lo soñabas en estos momentos así? Ahorita mismo estoy viviendo un sueño hecho realidad. Con cada semana que íbamos pasando, íbamos ganando y eso. Ya yo ponía el enfoque en play-off. Luego ahora ya estamos en los play-offs, ahora el enfoque está en Dios primero ascender y esperemos que sea así. Y claro, muy contento de que todo el pueblo panameño me apoye, porque más que todo llevo la bandera en mi pecho, o sea, mi Panamá. Igual como hay varios compañeros jueguen donde juegue, siempre estoy atento a todo y dándole esa buena vibra a todos. Sin duda va a ser un partido vibrante, va a ser un momento importante.